Hace algunos meses Roblox fue demandado por un padre de familia ya que su hijo había comprado Robux y decidió gastárselos en ropa que posteriormente fue cambiada del catálogo de Roblox, fue eliminada. Entonces la implementación que Roblox utilizó fue que por cada playera que ellos te eliminen le van a estar devolviendo los Robux a las personas que lo hayan gastado en esto. A mi me llegaron estos mensajes pero a mi no me decía que tenía que reclamarlos, automáticamente los Robux me llegaron y el mensaje también. El mensaje lo revisan ahí en el apartado de mensajes, no de mensajes de amigos sino en los otros mensajes. Y pues aquí podrán ver que los Robux efectivamente me llegaron de mis dos playeras eliminadas de aproximadamente 10 Robux. Pero esto no va a hacer que tú lo eliminas y estafas a Roblox, no, no, no. Esto va a ser por las playeras que ellos te eliminen a ti o que eliminen a el criador de la ropa que tú te hayas comprado. Y cuidado, cuidado chicos si quieren hacer alguna estafa con esta nueva implementación porque esto no va a ser tan fácil como muchos creen. Esto lleva un proceso y espero les haya gustado mucho el video. Los quiero, adiós.